¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ese equipo es muy bueno! ¡Excelente! ¿Y sabes por qué es bueno? Porque es el equipo que yo apoyo. ¿Viste el gol cómo lo hizo? Estaba parado, se hizo de espaldas al arco, chutó y gol, lo que llaman un gol de chilena. ¡Qué golazo! Ese fue el gol de Lucho, ¿no? ¡Hola, Marce! ¡Interesante! ¿Y si jugamos una partida? Pues, ¿en serio? ¿No? Pues, no sé, Marce. ¿A ti sí te gusta el fútbol? Yo no soy muy hábil, pero aprendo rápido. Si ustedes me enseñan, seguramente me vuelvo una gran futbolista. Bueno, mira, hagamos una cosa. ¿Qué te parece si más bien, en vez de jugar fútbol, pues juguemos algo que sepamos los tres? ¡Ah! ¿Qué tal? A ver... Yo tengo una idea. ¿Qué tal si jugamos bolos? ¡Ay! Yo conozco el lugar para ir a jugar bolos. ¡Uy, genial, Pachito! ¿Qué te parece? Voy a averiguar si está bien. Es que creo que está cerrado el sitio. Pero, ¿qué les parece si de pronto, antes de jugar bolo, Marce, saludamos a los niños? Es verdad, ya empezamos y no hemos ni saludado. ¡Súper mágicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a unas nuevas aventuras y a una nueva clase que, como siempre, ustedes eligen. Queremos que estén siempre muy conectados con nosotros, atentos a nuestros refuerzos y, sobre todo, participando súper activos de nuestras clases. ¡Bienvenidos a Pizarrón Mágico! Soy un tablero mágico Sabio, muy inteligente Un amigo confiable y te enseñaré ¡Un, dos, tres, cuatro! Tiene un gran corazón y gran felicidad Y todos lo llamamos Pizarrón Mágico ¡Aprender nunca fue tan divertido! Ay, chicos, qué pesar que estuviese cerrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? A esta hora es difícil, pero increíble que no podamos ni practicar aquí. Ay, sería súper genial. Oigan, ¿saben una cosa? Yo me pregunto si ustedes, chicos, en sus casas, antes de cualquier cosa, han estudiado para sus exámenes, han hecho sus tareas, han estado pendientes de Pizarrón Mágico. ¿Ustedes qué creen? Recuerden que aquí en Pizarrón Mágico nuestra función como profesores es explicarles a ustedes los temas para que los entiendan de una manera sencilla y muy práctica. Así es. Además que aquí siempre, siempre hay mucha alegría, mucha diversión, muchas aventuras y lo más importante, muchas ganas de enseñarles a ustedes y de reforzar todas esas materias, esos temas que ustedes ven allá en clase o con sus papitos o que ustedes de manera autónoma exploran. Eso sí, teniendo en cuenta que son nuestras tres materias, sociales, naturales y español, la mejor clase de los tres. Bueno, Pachito, ¿qué te parece si voy y busco los bolos y jugamos un rato aquí? O sea, ¿lo hacemos aquí, cuadramos aquí los materiales? Pues sí, teniendo en cuenta que está cerrado el lugar, ¿qué les parece si primero vamos a ver el tema del día? ¡Vamos! Hola, amiguitos del Pizarrón Mágico, el tema del día de hoy es sujeto y predicado. ¡Uf! Es que me encanta el español. ¡Adiós! A ver, Pacho, ¿estás listo? Yo te noto como nervioso, Pacho, ¿qué pasa? Es que no sé cómo se coge la bola. Ay, Pacho, de razón, te sentí así como nervioso. Bueno, mira, la verdad, chicos, quiero confesarles que es que no sé jugar bolos, o nunca he ido porque mis hermanos nunca me han invitado a jugar bolos, entonces es la verdad. Y de hecho, el sitio sí estaba abierto. Bueno, pues expliquemosles un poco a los niños en qué consiste este juego. Yo no sé si ya les había dicho que lo practico los miércoles de 2 a 3 de la tarde. ¡Ah, no! No, no nos habías contado. Bueno, entonces les voy a explicar a los chicos y a ustedes, mis queridos hermanos, cómo funciona. Pues normalmente es una bola mucho más pesada y consiste en una distancia de aproximadamente unos 10, 15 metros y se lanza la bola y el objetivo es tumbar los pinos. No es más, aunque chicos, en zona rural llamamos bolos a otro tipo de juego, que es una bola de este tamaño y la lanzan a tumbar tres palos. ¿Lo has visto, Marce? Sí, sí, lo he visto, pero siempre el objetivo es tumbar todos los bolos. Bueno, pero Pacho, antes que nada, lanza. Bueno, no, espere, antes de lanzar, ¿qué les parece, mientras yo practico, para que los niños no se den cuenta que yo no sé jugar, ¿qué les parece si nos vamos con las ocurrencias de los chicos, les parece? Vamos a verlos. Vamos, vamos, dale, Pacho. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, vamos a llamar al lobo para que saque la chiva, vamos a llamar al lobo para que saque la chiva, el lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo, vamos a llamar al palo para que le pegue al lobo, el palo no quiere pegarle al lobo, el lobo no quiere sacar la chiva, la chiva no quiere salir de ahí, sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar, Vamos a llamar al fuego para que queme el palo, vamos a llamar al fuego para que queme el palo. El fuego no quiere quemar el palo, el palo no quiere pegarle lobo al lobo, no quiere sacar el chivo al chivo, no quiere salir ahí. Pará, guaticurín, mi cuarón. Tres tristes trígues comen trigo en un trígalo. Certo, mástil, greo. Pablito crea un clavito y la calva de un clavito. Pancha, plancha, con cuatro panchas, con cuantas planchas, plancha, plancha. Este, mi, cuantos, yo, castilleo. Cuando cuentas, 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 porque si no cuentas, 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 nunca sabrás cuántas cuentas cuentas tú. Los tigres, los trígues, los, no, no sé. Este, no, frío, 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 lleno. Tres tristes trígues tragan trigo. Tres tristes trígues tragan trigo en un trígalo. Para cuatro, mi, cuarón. Tres tristes tigres comen trigo en tres tristes trastes. Este, no creo más tu idea. Música Gracias por ver el video.